Bueno, voy a dar una nueva serie, esta serie se titula, bueno y todos lo sabemos, yo creo que en algún tiempo de tu vida o no lo has leído, el sermón del monte, ¿cuántos han leído las bienaventuranzas? ¿Cuántos han leído esa parte? Pero yo quiero traer y hoy día voy a sentar solamente la base, no nos vamos a meter a todo lo que habla ahí en Mateo, porque queremos sentarla, porque hay diferentes, tú puedes oír, muchos han oído de diferente perspectiva, otros de otro, hay muchos que pueden predicar lo mismo pero de diferente perspectiva, ¿no? Pero para justamente para predicar esto, yo quiero sentar una base, porque uno predicar así nomás, lo puedo predicar y nos vamos a la bienaventuranzas, gloria de Dios, pero tenemos que entender bien claro por qué Jesucristo habló y lo que dijo en el monte, ¿amén? ¿Por qué siempre se usaba un monte? ¿No? Vemos que la ley vino ¿dónde? En el monte, en el monte Sinaí, ¿no? Entonces cuando dijo, cuando vino la gracia, ¿dónde vino? ¿A cuál monte? De Sion, ¿no? Entonces siempre hay algo especial en los montes, el último día que Jesús fue, fue al monte ¿de dónde? Para, de los olivos, ¿no? Para recibir justamente lo último que iba a ser el pagar el precio por cada uno de nosotros, pero acá se refiere al monte, pero este monte no tiene nombre. Muchos tratan de ver dónde ha sido ese monte, dónde Cristo ha venido y por qué ha escogido un monte para traer esta revelación a la iglesia, ¿no? Entonces muchos han tratado, pero hasta ahorita nadie sabe dónde es ese monte, porque a veces cuando se determina, oh Jesús habló en este monte, lo que la religión hace, que comienzan a ver ese monte, a ir a ese monte, oh Jesús estuvo acá Y comienzan a hacer rituales muchas veces, ¿no? ¿Me entiendes? Cuando se presenta algo así, eso es la naturaleza del hombre que donde fue Jesucristo, tal vez gente va y ora y algo especial Pero si Dios escogió en este monte, ¿no? Es porque Él quería hablar algo especial, ¿me entiendes? Dios es un Dios tan bueno que Él tiene que ver el corazón de la gente, de cada uno de la gente Tenemos que entender que Jesucristo vino y en Mateo es el primer libro del Evangelio, ¿amén? Es el primer libro Malaquías fue el último, ¿no? Ahora, ¿qué vemos? Si vamos a ver en Malaquías Malaquías 4, 6 Eso fue el último libro del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres No sea que yo venga y hierra la tierra con maldición ¿Te imaginas? La última palabra del Antiguo Testamento acaba en qué? En maldición Esa palabra que acabó, maldición, y dice la palabra que por 400 años Dios ya no habló Hubo un silencio entre Dios y la humanidad Ya no hubo profecías, los profetas ya no hablaron Hubo entonces ese silencio de 400 años ¿Para qué? ¿Por qué Dios tuvo que callar 400 años y dejar a esa gente? Dice, no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición ¿No? ¿Te imaginas esos judíos que estaban ahí? ¿Qué concepto tenían? Bueno, va a venir y por ahí va a traer, y va a traer maldición ¿Y qué va a suceder? ¿Me entiendes? Había un lapso que Dios no hablaba Pero ellos sabían que iba a venir un Mesías ¿No? Ellos sabían bajo la promesa en Isaías Toda la revelación de que iba a venir un Mesías, que iba a venir un Rey ¿No? Y por ejemplo, los judíos hasta el día de hoy Muchos todavía no creen que Jesucristo ha venido Y que Él es el Rey ¿Me entiendes? Que Él es el Rey Porque ellos estaban esperando otra clase de Mesías ¿No? Y los siguen esperando hasta el día de hoy Pero Cristo tuvo que venir ¿Me entiendes? Él ser humilde ¿Me entiendes? Dejar su naturaleza de Rey Para convertirse y venir a una naturaleza humana Entonces cuando Él iba a comunicar y hablar Este mensaje ¿Me entiendes? Son mensajes que a veces son Son mensajes que son un poco controversiales para la iglesia ¿No? ¿Por qué Cristo tuvo que hablar de diferente forma? ¿Qué tenía que comunicar? Tenemos que entender que en los judíos en ese tiempo Había cuatro sectas que estaban ahí funcionando Las más fuertes dentro de los judíos ¿No? Entonces Cristo tenía que comunicar eso ¿Y cómo iba a comunicar? ¿Qué iba a decir? ¿Cuál era la forma que tenía que comunicar? ¿Por qué tuvo que subir a un monte a comunicar? Algo tan importante Muchos dicen ¿Por qué está sentado el pastor? ¿Le duele los huesos? ¿Por qué me senté? Ok, good ¿Me entiendes? Porque ok Yo como pastor estoy acá para predicar Pero ¿Cómo conceta si yo comienzo a predicar sentado? ¿Cuántos de ustedes dicen Bueno, el pastor tal vez le duele la rodillita O la espalda Es que ya está viejito ¿Me entiendes? Ya ha entrado a la edad del oro ¿No? Ya oro por esto Oro por el otro Oro por todo ¿No? ¿Sí o no? ¿No? Muchos pueden estar con cesto Decir bueno el pastor está cansado Le duele la espalda Todo eso Pero otros pueden decir Wow, el pastor ¿Cómo va a predicar sentado? ¿Qué le pasa? Don usted el respeto a la palabra ¿No? Entonces muchos conceptos Pueden crear en ustedes De lo que yo me senté ¿No? Y eso era lo que sucedía Entonces vamos a la palabra Vemos que Marco Y no voy a ir a Mateo, perdón En 5, el 1 Habla un poco de lo que Cómo fue la aparición de Jesús En ese momento ¿No? No lo tenemos ahí Pero dice Viniendo la multitud Subió al monte Y sentándose ¿Ok? Vinieron a él Sus discípulos Y abriendo la boca Enseñaba diciendo Perdón que no les di eso Si él les pido Es que Fue al último ¿No? Esas veces Por eso tenemos que aprender A entender la cultura En esas temporadas Un rabí Un maestro Cuando él quería enseñar Algo muy claro Muy serio Él iba y se sentaba ¿No entiendes? Se sentaba Entonces cuando un maestro Se sentaba La gente oía Y decía Wow, este hombre Va a traer algo Muy importante Para mi vida ¿No? La palabra que va a salir De este hombre Porque se está sentando En esos tiempos Esa era la posición De la gente Cuando tenía que Predicar algo Muy importante Que ellos querían Transmitir Algo muy profundo Ellos se sentaban ¿Por qué lo dice? ¿Por qué explica acá? Podría decir Jesús fue al monte Y comenzó a predicar Comenzó a hablar Porque él estaba queriendo Hablar bien claro Lo que iba a decir Jesús era tan importante Para este tiempo Y que es tan importante Para este tiempo ¿No? Porque eso no ha cambiado Porque hay muchos Que pueden ver El sermón del monte Que eso es para Para el milenio Hay mucha gente Que creen Que este sermón Es para el milenio ¿No? Pero este sermón Ha servido para esa época Y sigue sirviendo Para este tiempo ¿Amén? Es el mismo Entonces dice Él se sentó Y abrió su boca ¿No? Esos tiempos Cuando abre Es abre Y abre fuerte Y habla con autoridad Porque él quería Comunicar un mensaje Muy claro Porque se estaba Reuniendo A un pueblo judío Que él sabía Que ese pueblo judío Tenía diferentes Pensamientos Acerca de Dios Hasta ese momento Muchos ¿No? No sé cuántos Han estudiado Más o menos La historia De las Se podría decir Como sectas Judías ¿Me entiendes? En esa época Entonces esas sectas Muchos Estaban esperando Al Mesías Estaban esperando Aquel Que iba a venir Y a cambiar La nación De Israel ¿No? En su corazón Ellos creían Que iba a venir Un rey Y a establecer Un reino En Israel Porque ellos Querían ver Como Israel En los tiempos De David ¿Me entiendes? Si tú ves La historia De Israel En esos tiempos Fue una nación Poderosa Israel En el tiempo De Salomón Fue una nación Poderosa Entonces Estos judíos Estaban esperando Había esa promesa Según ellos Que iba a venir Ese rey Para establecer Y volver A poner a Israel A esa nación Poderosa ¿No? Que tenía que ser Más poderosa Porque ellos Estaban ¿Me entiendes? Entre los romanos En ese tiempo Era la nación Más poderosa Entonces los romanos Y los judíos No se llevaban Los romanos No es que les prohibían Pero estaban sujetos Bajo los romanos Y ellos querían ser libres Querían ser una nación Próspera Y poderosa Entonces ellos Estaban esperando ¡Wow! Va a venir el Mesías Que nos va a volver A restablecer Como la gran Nación de Israel ¿Amén? Entonces Jesús Tenía que preparar El cococho La cabeza De cada persona Cuando él iba A hablar Él iba a decir Cómo iba a comunicar A esa gente Porque ahora En la iglesia Uno puede decir Bueno eso Eso pasaba Esas sectas Pastores Eran en ese año En ese tiempo Pero Si tú lees Acá O ver La religión Ahora se han Levantado Cualquier cantidad De No digo Sectas Pero Denominaciones Que se puede decir Que estos Creen en esto Ellos no creen En esto Ellos creen En esta cosa Ellos no creen Entonces entre nosotros O porque él no creen Yo no me llevo Con él Y ellos creen En esto Estamos así ¿No? Porque el hombre Son los que levantan De acuerdo a su opinión O a lo que piensan O como interpretan La palabra de Dios Por eso es bien importante Que nosotros Aprendamos ¿No? Entonces cuando Ellos pensaban En levantar Men va a venir Ese rey Va a venir Ese rey Vamos a establecer Algo grande ¿Y qué pasa? Aparece Jesús ¿No? Y se sienta Y abre su boca Y da un sermón El sermón del monte Que habla De las bienaventuranzas ¿No? Esa gente Que quería oír Oh ven Voy a venir Estoy trayendo Mi ejército Mis tanques Todo Para establecer Esta nación Y comienza A hablar ¿No? Comienza a hablar De las bienaventuranzas Dice pobre El de espíritu ¿Te imaginas Esa gente Qué pobre ¿Qué pobre De espíritu ¿No? Entonces comienza A hablar Y yo no sé El razonamiento De mucha gente Ahí Yo no sé Qué habrán pensado Qué habrán dicho Cómo la han llegado Pero yo creo Que la gente Comenzaba Porque Cristo dijo Yo he venido Él ha venido A poner en contra A tu hermano Contra hermano A que haga problemas Él ha traído El mensaje De la paz Pero ese mensaje De la paz Te puede traer Problemas Con tus familiares ¿Sí o no? Porque cuando tú Aceptas a Cristo Y comienzas A andar en los caminos La gente Que está a tu lado Te va a decir Este está cucú Y comienza A haber problemas En otras naciones ¿Me entiendes? No aceptan Que tú seas cristiano Un musulmán A ver que alguien De sus hijos Se acepte cristiano Se haga cristiano ¿Qué hacen? Lo votan Lo desederan O lo matan ¿No? En cambio nosotros Acá en América Como he hablado Estamos tan acostumbrados Y gloria a Dios De tener Todo lo que necesitamos Para venir Oír la palabra De Dios ¿Amén? Tenemos una Una linda iglesia Que si hace frío Vas a estar calientito Y si se hace calor Vas a estar Templadito ¿Sí o no? Tranquilos Entonces nos hemos Acostumbrado Nosotros Ah bueno Voy a la iglesia Porque tengo que ir No he hablado La anterior semana Por eso En estos últimos tiempos Cada uno Tiene que examinar Su corazón ¿Por qué voy? ¿Qué es mi llamado? ¿Qué es lo que Tengo que hacer? Estamos entrando En esos tiempos Tan difíciles Hay mucha gente Que está hambrienta De la palabra De Dios Estaba hablando Con el pastor Ken Ahí en el viaje Que está Tres días Con él Y él me ha Comenzado A contar Historias No acá en América Por ejemplo Él ha viajado A muchas partes Del mundo Y él habla Como en otros países Que el evangelio Está prohibido Como la gente Está desesperada De oír La palabra De Dios ¿No? Él contaba Que él se reunían Porque allá En China Especialmente Hay iglesias No puedes tener Una iglesia abierta Las iglesias Están como se dice Escondidas Entonces cuando Me han llegado Han reunido A varios chinitos Que querían oír La palabra De Dios Y dice que era Un departamento Y allá son Los departamentos Bien chiquitos ¿No? Son tan chiquititos Dice que cuando Entra el sol Tienes que salirte Tú ¿Has entendido? Otros van a salir Mañana ¿No? Pero dice Que se habían Admirado De cuando Han comunicado En ese departamentito Dice que habían Venido 50 personas 50 personas ¿Me entienden? Y ellos No se preocupen Dice que los chinitos Se sentaban así ¿No? Ponían sus pies así Así Y otro chinito Se sentaba En los pies Del otro Así 50 personas Entonces los pastores Han dicho Ok ¿Cuánto tiempo Vamos a hablar Acá? Y han dicho El tiempo que quieras Si quiere Toda la noche Acá vamos a estar Listos para oír La palabra Con esa expectativa Que esa palabra ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a cambiar? ¿Qué me va a renovar? ¿Qué es lo que tiene? ¿No? Y eso es lo que Está ocurriendo En estos últimos tiempos Hay gente Que tiene hambre De la palabra Pero hay otra gente Que Bueno Porque eso va a determinar Mi actitud ¿Cómo voy a estar En los últimos tiempos? Entonces Jesucristo Tuvo que venir A transformar Y hablar Y justamente Él cuando habló En Mateo En Mateo No perdón En Juan 16 7 al 13 Y él estaba hablando Todos estaban esperando Hasta los mismos discípulos Vieron los milagros Todos Pero todavía No tenían la revelación Que él no iba A establecerse Como rey En ese tiempo Entonces por eso El consolador El consolador No vendrá A vosotros Mas si me fuera Os lo vendrá Y cuando él venga Convencerá al mundo De pecado De justicia Y de juicio O de juicio De justicia Y de juicio De pecado Por cuanto No creyeron En mí De justicia Por cuanto Voy al Padre Y no Me veréis más Y de juicio Por cuanto El príncipe De este mundo Ha sido Ya juzgado Entonces aquí Dicen el 12 Aún tengo Muchas cosas Que deciros Pero ahora No las podéis Sobrellevar Estaba diciendo Ahorita Si yo les comienzo A decir Ustedes no van A entender No van a entender Por eso Yo tengo Que irme Pero cuando Venga el espíritu De que Dice De verdad Cuando venga El espíritu De que De verdad Él los guiará A toda la verdad Porque no hablará Por su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que yo Ollere Y os hará saber Las cosas Que habrán de venir ¿Me entiendes? En este tiempo Tenemos el espíritu Santo Que él está listo Para revelarte Todas las cosas Y hacerte saber Las cosas Que han de venir ¿Hello? Muchas veces Nosotros estamos Ok pastor Dígame Que va a venir Está bien Si Dios me revela Yo te lo voy a decir Para eso estamos Acá Para ayudarte Para saber ¿No? Pero yo te estoy diciendo Que en estos últimos tiempos Es lo que va a suceder El pueblo En vez de caer Va a caer En una apostasía El mismo pueblo Estamos entrando En ese tiempo Que lo malo Lo ven bueno Y lo bueno Lo ven malo ¿No? Y en la misma iglesia Ya no estamos discerniendo ¿No? Extremos que están En la iglesia Un extremo El legalismo El otro extremo La gracia Entonces ¿Dónde yo cabo? ¿Estoy acá O estoy acá? Ok Si tú no sabes Dónde estás Acá Acá ¿A quién tienes Que preguntar? Al Espíritu Santo Porque Él es El que te va a llevar A la verdad ¿No? Yo siempre Les he dicho Siervo Si tú comienzas A dudar De lo que yo predico Ve al Espíritu Santo Y si Él te dice Que lo que estoy Predicando Está mal Tú tienes que hablar Conmigo Y con la palabra Así de sencillo Muéstrame ¿No? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Es el que nos va a revelar El que nos va a guiar Y en los últimos tiempos No podemos depender De una revelación Solamente del hombre ¿No? La palabra Tiene ese poder Entonces La gente Siempre está detrás ¿Qué va a traer? Y es bueno He dicho Muchas veces Oí la palabra De diferente perspectiva De otro De otro pastor O de otro Y pienso traerlo acá Tal vez voy a invitar Al pastor Carlos De matrimonio Es un hombre Para que predique un día Él es evangelista Él tiene ese evangelista Tal vez de diferente forma Tienes que oír Y tal vez no te va a gustar Lo que te entiende El evangelista Te va a pegar duro Te va a levantar Te va a hacer reaccionar O no sé No le voy a decir Predícale Tal vez lo que ponga Dios en su corazón Pero podemos ver ¿No? Pero siempre Nuestra expectativa No tiene que ser En el hombre Como he hablado Sino en la palabra De Dios ¿No? Porque las emociones Nos traicionan Las emociones Son por un momento ¿No? Vino la anterior semana Tad Wyatt Dios lo usa grandemente Gloria a Dios Y ahí la gente ¿Ves? Como nunca antes Aparecen de donde No sé Pero se llena Y gloria a Dios Él habla Aleluya Pero pasan dos Tres días Y Se bajó ¿No? ¿Por qué? Si una palabra Te anima Gloria a Dios Salí Me tocó Me inspiró Pero no puedes vivir De una palabra De domingo en domingo ¿No? Nosotros tenemos que vivir De la palabra de Dios Cada día Y pedirle al Espíritu Santo Esa revelación Y esa verdad Por eso Él Le digo Yo tengo que irme Y tengo que traer Esa revelación Esa revelación Lo que yo oigo De mi Padre Te lo voy a hacer saber En el corazón Quiere que sepas Pero ¿Cómo vamos a saber Si no tenemos tiempo De pasar esa comunión Con el Espíritu Santo? Gracias sierva Eso me gusta Seguimos Primera de Corintios 2 1 al 13 No estoy sentando la base Por eso tienes que Esto va a estar tremendo Primera de Corintios 2 Del 11 Primera de Corintios 2 Del 11 al 13 Dice ¿Por qué? ¿Quién de los hombres Sabe las cosas del hombre? Si no el Espíritu del hombre Que está en él Así tampoco Nadie conoció Las cosas de Dios Si no el Espíritu ¿De quién? De Dios Amén Y nosotros No hemos recibido El Espíritu del mundo ¿De dónde? Si no ¿Qué Espíritu has recibido? Si no el Espíritu Que proviene de Dios Para que sepamos Lo que Dios Nos ha Concedido ¿Cuántos saben Lo que Dios Te ha concedido? Ahí es el problema Porque la gracia Cuando Cristo Ha dado su vida Él ha concedido La victoria En la cruz Por vos Pero tú sabes ¿Cuál es esa victoria? Entonces Si tú no sabes Por eso es el enemigo Viene y te ataca Y te destruye Porque Él dice Es lo que quiere Quiere que sepamos Que nos ha concebido ¿Me entiende? Todas las bendiciones Que Dios tiene Para nosotros Para que vivamos Una vida Justamente En abundancia Eso dice Yo he venido ¿Para qué? Para que tengan Una vida Abuel Ahí como seita Te la entiendes Vas a pasar Vamos a pasar Aflicción Vamos a pasar Problemas Pero dice la palabra Que yo estaré Contigo Y hay muchos Que pasan Aflicción Y problemas Pero no recurren Al Espíritu Santo ¿No? Entonces tengo Esa promesa Para que sepa Lo que Dios Nos ha concebido Lo cual también Hablamos No con palabras Enseñadas Por sabiduría humana Sino con las que Enseña El Espíritu ¿Quién enseña? El Espíritu Dice Acomodando Lo espiritual A lo carnal No A lo carnal No A lo espiritual Entonces Si yo tengo Esa relación Con el Espíritu Santo Y Él me va A traer A la verdad Él es el que Va a acomodar Lo espiritual A lo espiritual ¿Me entiendes? Porque cuando Tú entiendes Eso hermanos Cuando tú Entras a eso Y sabes Lo que Cristo Ha hecho La gracia De Dios La gracia De Dios Es la que Te va a llevar A que tú Puedas vivir Una vida Completamente Justa Para Él Esa es la verdad Esa es la verdadera Gracia Porque si tú Entiendes Que la gracia Es el ticket Para que vayas A pecar Tú ya estabas Queriendo pecar Desde hace tiempo Hello No Como que ya estabas Un poquito Allá en el mundo Que te está jalando Alguito Y era un pretexto Oh el pastor Habló de la gracia Oh Cristo Me ama No Porque cuando Conoces lo que Él ha hecho Y el Espíritu Te revela En tu corazón Oh my goodness Yo voy a amar A mi padre Con todo mi corazón Y eso va a impedir A que yo vaya a hacer Cosas estúpidas Allá afuera Oh dale un aplauso Al Señor Porque eso es Dios que quiere Revelarte Su amor A tu corazón Ya está revelado Entonces cuando Tú entiendes Ese amor Hermanos Como hijo Tú no vas a querer Ofender a tu padre Esa es la revolución Que tiene que pasar En la iglesia Porque si tú Tratas de hacerlo Basado en una En una ley Que tengo Que tengo Siempre vas a caer Siempre vas a quedar Corto Pero Dios Tiene grandes Procedimientos Grandes cosas Para nuestra vida Por eso en el monte Me entiendes Estaba hablando Él de las bienaventuranzas Y eso vamos a ir Desglosando Porque yo lo puedo dar Pero tenemos que Desglosarlo Porque esa Ese sermón del monte En realidad Es la base Para nosotros Para el día de hoy Como cristianos Todo lo que habla En el sermón Del monte Va repitiendo En todo el evangelio Jesús Y algunas partes Los va afirmando Un poco más Entonces tenemos Que saber Por qué habló Jesús estas cosas Por qué tuvo Que hablar A ese pueblo Vemos que ahí Habían los fariseos Los saduceos Habían después Los eseños Y los celotes No los elotes Celotes Por si acaso Los celotes Eran cuatro judíos Cuatro Cuatro religiones De judíos No Que cada uno Pensaba diferente Oh pastores Ahora Acá Y orando esto Revelando Dijo Ven aquí en mi casa Acá en la casa de Dios Hay estos cuatro En cuál de estos Vas a caer Los fariseos Su característica De los fariseos Ellos sean Los que llevaban La ley Al pie de la letra Hacían lo que Los rabinos Les decían Y a veces La interpretación De la ley Medio chueca Pero ellos lo creían No importaba Ellos estaban Basando Basado en esa ley Al pie de la letra Pensando que eso Podían ser justificados Ante Dios Esos eran los fariseos Aquí hay algún fariseo Amén Tal vez eres un saduceo ¿Cuál era el saduceo? Bueno El saduceo Era No creían A mitad No creían Lo que los rabinos Predicaban No creían No creían En los ángeles No creían En la resurrección ¿Me entienden? No creían En la sanidad Entonces Ellos decían No Yo no creo En la resurrección Entonces voy a vivir El día de hoy Porque no sé Qué pasa El día de mañana Hay mucha gente Que te dice Vive el día de hoy Porque mañana Entonces vive la vida Loca acá ¿Sí o no? Ellos decían No Esto es acerca de mí A mí no me importa Yo puedo vestirme Hacerme lo que sea Con lo que sea Pero si yo estoy bien I'm ok No me importa Lo que los demás dicen All about you ¿Hay algún Aquí? ¿Hay algún saduceo? No hay Gloria a Dios Tal vez eres uno De los eseños Los eseños Eran aquellos Que tenían que apartarse Completamente Del mundo Los eseños Eran aquellos Que pensando Para tener Alcanzar A la religiosidad O alcanzar A la espiritualidad Que necesitaban Tenían que separarse Completamente Del mundo Porque si no Eran contaminados Con el mundo ¿No? ¿Hello? ¿Hay alguno Así acá? ¿Seguro? ¿No hay que Cuando vas Y ves a una prostituta La comienzas A juzgar A un drogadicto? Ah yo no soy Como él Gracias Señor Que no he llegado Ahí ¿Hello? Sí gracias a Dios Que no he llegado Pero Dios dice Sí no has llegado Pero ve y habla Ay Hello Entonces tenemos Que ver hermanos Ahora los celotes Los celotes Los celotes Eran aquellos Que querían Que venga Y se establezca El reino de Dios A la fuerza Eran aquellos Vamos a tomar Vamos a derrotar A este Querían que Me entiendes Tomar por las armas Al pueblo romano Querían establecer Su religión A la fuerza Vamos a pelear ¿No? Y querían que se haga A su fuerza Vamos a preparar Eran revolucionarios Hay algún revolucionario Acá Que dice No pastor Lo que es Así es pastor Lo que es Esto es ¿Hello? Entonces Cristo Tenía que venir Para hablar A esas cuatro Diferentes Cabezas Para traer Un mensaje ¿No? Porque uno puede decir Ok Jesucristo ¿Dónde cabe acá En esta religión? ¿A cuál de estas Religiones Más o menos Jesucristo Le da? A ninguna Porque él estaba Trayendo Un mensaje Completamente Diferente Él estaba diciendo No es Yo tengo que irme Porque cuando Él va a venir Ahora él va a venir Él va a venir Ya viene pronto Y va a venir A establecer Lo que ha dicho Lo que están esperando Los judíos Se va Se va Se va a dar Y nosotros Vamos a ser parte De eso ¿Amén? Entonces Tenemos que nosotros Entender El mensaje De Cristo Para hoy Porque esto mismo Se mueve Acá en la iglesia ¿No? Algunos que quieren Hacer su voluntad Otros que dicen No tengo que ser así Y que otros así Y que otros Esa va a mí No me importa Mi testimonio Estamos así Con tal que yo Me sienta bien Entonces ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde está esa línea? Como se dice Esa línea Donde muchos Cruzamos al otro lado Sin darnos cuenta Y ahí está llegando La iglesia Poco a poco ¿No? En vez de nosotros Causar impacto Allá afuera Lo de afuera Nos está causando Impacto A veces me sorprende Hablar con cristianos Que ya ven Oh es ok Es ok Cristo nos ama Todo ya ponen Dios te ama Es el amor ¿No? Ya comenzamos A querer cubrirse Esas actitudes Y lo que el mundo Nos está comenzando Oh ¿Y dónde está El amor de Cristo? Sí Cristo ama Este mundo Ama este mundo Ama al pecador Ama a esa prostituta Ama al peor Pero Él dice Aborrece el pecado Porque el pecado Les está destruyendo Sus vidas Eso es lo que hace El pecado Nos destruye la vida Entonces en este tiempo Siervos Que vamos a hablar De este De este sermón Del monte Ven con la expectativa La otra semana Porque he puesto Una plataforma De lo que Dios Quiere hacer Y lo que Dios Quiere moverse En la iglesia Y comenzar a cambiar Nuestra mentalidad Y examinarnos Cada uno de nosotros Amén Tú puedes hablar Ok Soy un poco Fariseo Cada uno Tiene que hacerse La pregunta O eres un elote Un seduceo No Entonces cada uno De nosotros Eso se mueve Y acá en la iglesia Está lo mismo No Pero nosotros Tenemos que ir Por eso Cristo dice El Espíritu Es el único Que te va a traer A toda verdad Ok Entonces estos tiempos La relación Como la anterior semana Hemos hablado Muchas cosas Va a tener que ser Solucionado Ahora entre tú Y el Señor Entre tú y el Señor Y lo que quiere El manifestarse Si tú te pones Y te entregas Al Espíritu Santo Señor Esto es entre tú Y yo Tú tienes que hablarme Tú tienes que Tú tienes que mostrarme Cómo puedo salir de esto Y el Espíritu Lo va a hacer Dice Él quiere enseñarnos Él quiere guiarnos Pero tenemos que pasar Y eso voy a hablar un poco Tenemos que pasar Ese proceso De poder estar En la presencia de Él Si tú no estás En la presencia de Él Nada va a cambiar Nada va a hacer Vas a seguir siendo igual Va a pasar un año Igual, 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 igual Y el Espíritu Santo Quiere enseñarte Y mostrarte El potencial que tú tienes Dentro de ti Amén Amén, siervos Aleluya Estamos listos Para la otra semana Está bueno, siervos Bueno, como es el primer Vamos a recibir La Santa Cena Si pueden pasar La Santa Cena Por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video En esta semana Vayan Lean Lo que habla El versículo Mateo 5 Lo que se refiere Pídanle Al Espíritu Santo Que vaya preparando Su corazón Para lo que En esta serie Me entiende Vamos a hablar Sobre ese sermón Y lo que Lo que Cristo está hablando Porque como ya les he hablado Esa era la base Y sigue siendo la base Para nosotros Como cristianos El día de hoy Amén Eso es lo que espera Cristo De cada uno de nosotros El día de hoy Él quiere Él quiere Él quiere Seguir trabajando Renovando Cambiando Restaurando Nuestras vidas Porque cada uno De nosotros Somos potencial Hermanos Para extender Su reino Para que en estos Últimos días Tan difíciles Que vienen Podamos estar Firmes en su palabra Y que podamos Mostrar realmente El verdadero amor De Dios Amén Porque cuando Encuentran ellos Y conocen Y saben Y se dan cuenta De la bondad De Dios Porque dice La bondad De Dios Es la que lleva Al arrepentimiento ¿No? Porque a veces Presentamos A un Dios Que Él está esperando Que si la riegas Van a haber Consecuencias Que Él va a venir Te va a disciplinar O va a hacer algo Con tu vida Y eso lamentablemente Hace que la iglesia Gente no se acerca Porque no pueden decir ¿Cómo voy a confiar En un papá así? ¿No? Muchos hemos pasado Tal vez Con nuestros papás Que era puro Golpe, golpe, golpe Golpe, golpe, golpe Y te costaba Confiar con tu papá Hablarle algo Que por ahí le decías O un error Que hacías Decirle Porque te iba A sacar la mugre Entonces la religión Muchas veces Se ha creado así Entonces la gente No puede Identificarse Con ese padre ¿No? No puede Entonces nosotros Tenemos que mostrar Y dejar Mostrar la bondad De Dios Esa bondad Del padre Es la que va a traer Al pueblo Al arrepentimiento Mostrarle a ese Dios Cuán precioso Cuán misericordio Porque dice Misericordia Son nuevas Cada mañana Amén Entonces cuando tú Comienzas a tener Esa relación Mediante el Espíritu Santo Y tiene la revelación De la gracia Oh my goodness Tú te vas a Por eso Cristo dice Muchos han perdido Su primer amor Porque ¿Qué hace Que perdamos El primer amor? Porque ya basada Mi relación con Cristo Es basado En lo que hago Nada más Hago, hago Vengo, sirvo Lo sirvo, hago Y ya estoy bien No, Dios Si es bueno servir Es bueno hacer esas cosas ¿Me entiendes? Pero más que todo Cultivar esa relación Íntima que Dios quiere De padre a hijo Amén Porque cuando tú cultivas Esa relación De padre a hijo ¿Cuántos como padres? La van a experimentar No sé Es que cuando Salga de tu hijo Hacer algo por vos Y te dé Sin que tú Le hayas pedido Nada ¿Cuánto te toca El corazón? Oh my goodness Porque precioso Es que tus hijos Aunque no No Tú pienses Que no están Oyendo Saben No había contado De mis hijos Se murió mi Lexi Mi pesita Por 14 años Y estaba Ese en nuestro corazón Y estaba así Y no Y ellos sabían Cuánto queríamos Esa pesita ¿No? Pero sin que decirles Nada Ellos vinieron Y nos aparecieron Con la pesita Oh my goodness No lo voy a decir Hijo Ok ¿Qué estás queriendo hijo? ¿Algo estarás queriendo? ¿Me estás dando? No Muchas veces pensamos Que si hay algo De verdad Yo vengo Y le doy De gratitud A mi Dios ¿Están pensando Que quieres? No Porque cuando cultivas Y sabes Su amor Su gracia De Dios Tú vas a comenzar A hacer las cosas A Dios Que te van a Fluir naturalmente No van a ser Decirle Señor Te estoy sirviendo Y esperar que Dios Te diga Good job hijo Va a fluir Entonces cuando tú Haces las cosas Naturales Tu padre está Ah hijo Eso es lo que quiero Esa relación Entre tú y yo Es lo que tenemos Que cultivar Siervos Eso era extra Amén Y la Santa Cena Es un vivo ejemplo No Es el vivo ejemplo Que dice el Señor Hacer esto En memoria Mía O sea tenemos Que Ok Entonces Memoria Mía Ok Voy a recordar Lo que Cristo Ha hecho Tengo que saber Entonces Que ha hecho Jesucristo Amén Para que sepamos Que gracias A Cristo Somos Justos Somos Salvos Él pagó Él pagó El precio En la cruz Dice que Por su llaga Por eso Partimos Este pan Que por su llaga Nosotros Somos Sanos Entonces Él dice Y tú Ya eres Sano No es Que vas A hacer Depende Si es La voluntad Porque hay Esas oraciones Que siempre Yo oigo Dice Señor Si es Tu voluntad Me sanas Wow Entonces Que hizo Cristo En la cruz Hello Su voluntad Es Si Él ha muerto Y por su llaga Ya eres Sanado Cristo Lo hizo Ahora es La responsabilidad De nosotros A través Del Espíritu Santo Agarrar Por fe Lo que Cristo Hizo Mediante La gracia Ahí está Todo el paquete En la gracia Ahí está Pero Cristo Necesita Tu fe Para que se realice Lo que Él ha hecho En la cruz Es tuyo Es nuestro Pero en estos Últimos tiempos Estamos tan afanados Y hoy me incluyo Que nuestro corazón No puede generar Esa fe Porque estamos acá Allá Allá En todo lado Si o no Es una realidad De la iglesia Entonces cada uno De nosotros Aprender Apartarnos Ese tiempo Esos momentos De comenzar A hablar Con el Espíritu Santo Que Él Te va a revelar Amén Vamos a partir El pan Y vamos a declarar Esa promesa Si alguien está Enfermo No Vamos a declarar Lo que tú Ya has sido Sanado Tú tienes Que creerlo Dice Donde dos Se ponen De acuerdo Él lo va a hacer Yo me voy a poner De acuerdo ¿A cuántos Se ponen De acuerdo? Vamos a orar Padre Santo Te damos Gracias Jesús Te doy Gracias Señor Por esta Palabra Por este Tiempo Señor Te doy Gracias Señor Porque estamos Acá Como un Cuerpo Reunidos En tu Nombre Para recordar Lo que tú Has hecho En la Cruz Padre Gracias Gracias Padre Porque sabemos Que por tu Laga Dice Nosotros Hemos sido Curados Señor Que tú Has llevado Toda la Maldición Señor Tú has Llevado Todo nuestro Pecado En la Cruz Padre Santo Y por eso Estamos acá Para darte Gracias Y recordar Señor Y que tu Espíritu Santo Siempre nos Revele Esa Verdad Y esa Revelación Y ese Poder Que ha Habido En la Cruz Padre Por eso Padre Santo Ahora En el Nombre Poderoso De Cristo Declarando Tu Palabra Señor Yo Declaro Sano Sano Aquel Que está Enfermo El Día De Hoy Yo Me Declaro Sano En el Nombre Poderoso De Cristo Señor Porque Tú Lo Has Pagado En la Cruz Y Gracias Señor Por ese Sacrificio Te Damos A ti Toda La Gloria Podemos Partir El Pan Gracias Padre Por el Vino Que Representa Por este Jugo Que Representa Padre Santo Tu Sangre Esa Sangre Padre Que Ha sido Derramada Por nuestros Pecados A Través De Esta Sangre Señor Hemos Sido Justificados Padre Que Estamos Justos Delante De Ti Padre Santo Que Podamos Tener Esa Revelación Señor Esa Justificación Porque No Es Lo Que Yo Hago Padre Santo Por Ti Es Lo Que Tú Has Hecho Por Mi En La Cruz Padre Que Tú Señor Me Has Declarado Justo Delante De Ti Gracias Señor Gracias Padre Porque Queremos A Vivir Esa Vida Justa Señor Delante De Ti Padre Santo Hemos Sido Escogidos Con Un Propósito Y Te Damos Gracias Señor Por Darnos La Oportunidad De Poder Compartir Y Recordar Señor Lo Que Tú Has Hecho En La Cruz Por Nosotros Te Damos La Gloria a Ti En El Nombre Precioso De Cristo Amén Aleluya Gloria a Dios Dale Un fuerte Aplauso Al Señor Aplausos